FAMILIAS DIVERSAS No sé por qué mi celular grabó esta conversación, pero creo que les gustará escucharla, o que les servirá, porque terminamos hablando de nuestras familias y nos dimos cuenta de que somos tan diferentes. Y al final, todas las familias se valen. Fue hoy, durante el almuerzo, que pudimos pasarlo en compañía, en una zona verde de la U. Escuchen. Vení, pásame mi saco, yo lo pongo acá que me está picando horrible esta hierba. Parse, no sé qué hacer. Santi, mi hermanito, me llegó con una pregunta que no sé cómo responder. Cuéntanos, de pronto te podemos ayudar. Dale, respira profundo y habla tranquila. Ay, yo también voy a respirar profundo. Listo, ahora sí, Karen cuente. Ustedes saben que mi familia está conformada por mi mamá, mi hermano menor y yo. Siempre hemos sido solo nosotros, pero resulta que en el colegio a Santi le pusieron a realizar el árbol genealógico, lo que generó que él llegara a la casa preguntando por qué en nuestra familia no tenemos un padre. Es que ese tema es muy complejo, pero ¿vos puedes contarle que hay familias que son distintas? Como la mía, en la que solo están mi papá y yo. Sí, no todas son como la mía, con papá, mamá e hija. Hay muchas, muchas familias. Mira, la mía, a pesar de haber tenido una figura materna, paterna y dos hijos, a causa de una ruptura muy fuerte, ahora solo está conformada por mi mamá y por mí. Y somos una familia completa. Y hay muchas madres que asumen el rol de padres. Amiga, aprovecha y le muestras a Santi los ejemplos de nosotros, así se da cuenta de que las familias no son únicas e inamovibles. Yo, por ejemplo, soy hija de una madre soltera. Mi mamá decidió seguir su vida sin su pareja para nuestra crianza y aún así nos sentimos satisfechas. Ay, qué alivio hablar con ustedes. Es que sentir este apoyo y ver cómo me ayudan a aclarar las dudas es muy bueno. Pa' eso estamos. Siempre pa' esa. Amigues para siempre. Amigues. Ya sé qué le voy a decir a Santi. ¿Qué? Pues que las familias son diversas y pueden estar conformadas por un padre y una madre e hijos, por una madre sola, por un padre solo, dos padres, dos madres, o una familia de abuelos, o el tío. Y hay otras para quienes su familia son las personas de una institución. Y eso está bien. A mí me parece muy bien esa respuesta. Sí, muy completa. También hay quienes consideran que la familia son aquellas personas con quienes comparten su hogar. Aunque también hay personas que consideran como familia aquellas amistades que se quieren y se cuiden y se apoyan como nosotres. ¡Oh! Increíble que nos haya quedado grabada la conversación. Un verdadero tesoro. Pero, ¿saben? El tema es tan amplio que reflexionaremos más sobre él en el módulo 5. Y en compañía de Karen, cuando veamos los vínculos familiares más allá de lo tradicional. Y en compañía de Karen, cuando veamos los vínculos familiares más allá de lo tradicional. Y en compañía de Karen, cuando veamos los vínculos familiares más allá de lo tradicional. Gracias.